Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré Vamos a hablar de Coendu, así que lo primero que te voy a preguntar es ¿Qué es Coendu? Se nota que es una sigla, ponele Pero para quien nunca escuchó, ¿qué hace Coendu? Bueno, primero vamos al nombre justamente En realidad, Coendu, que nosotros familiarmente le decimos Coendu con el tilde Es una sigla, pero en realidad el nombre es una ONG Una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la conservación de especies nativas de flora y fauna En su ámbito salvaje, aquí en Uruguay Que bueno, el nombre completo es Conservación de Especies Nativas de Uruguay Ese es el nombre de la asociación civil Pero, como dicen los propios tratados, que podrá usar la sigla Coendu Entonces bueno, es más fácil, más recordable usar Coendu, que aparte de ser la sigla del nombre de la ONG Es un mamífero nativo, es el llamado porcospín arborícora, que se ve mucho en las quebradas del norte Un animal muy muy simpático, y bueno, capaz conocemos más al porcospín más de no nativo Pero bueno, tenemos nuestro propio Coendu, y bueno, así que es una ONG y a su vez es un mamífero nativo Que justamente es un mamífero nativo que tiene que ver justamente con la misión que tienen ustedes como ONG Que hay algo que me parece importante destacar, que vos lo comentaste como medio del pasar Es esto de que en realidad buscan la conservación de los animales nativos en su hábitat Correcto Porque hay otros que quizás los reproducen y los sueltan, o los cubran y los sueltan Pero lo de ustedes va directamente en donde están ellos Exacto, nuestro objeto social habla claramente de conservar en su ámbito salvaje Tanto la flora como la fauna, eso es lo que se llama normalmente conservación in situ Que después está la conservación ex situ, que bueno, en algunos casos la avalamos Llámese desde viveros, que puedan reproducir especies nativas para poder reinsertar O mismo criaderos, lo que pasa es que lamentablemente el tema de criaderos es un tema muy delicado Y si bien algunas especies ameritan, quizás la crían cautiverio para una reinserción Son las menos, porque normalmente lo más sano es cuidar su hábitat Cuidar la amenaza que tiene esa especie, vamos a poner la casa por ejemplo Y con eso la especie se reproduce sola y se vuelve sola Pero es todo un tema cuando hablamos de la reproducción ex situ, o sea fuera del ámbito silvestre Porque lamentablemente se presta para otros fines, o sea más allá de poder un fin bueno De reproducción con fines de reintroducción de especies También se presta para otros fines que nosotros de los filosóficos, de nuestros principios No compartimos, como es la tenencia de animales silvestres en cautiverio Llámese aves, reptiles, o sea la tenencia de un animal no doméstico en cautiverio Obviamente con fines de mascotas o ornamentales Vamos a hablar en un ratito sobre eso en particular Porque hay un proyecto de la ONG que justamente habla del tema Pero antes me interesa preguntarte ¿Cómo es el trabajo entonces de la ONG en esto de Buscar la preservación de los animales, de las especies In situ, como decías recién Porque en general las ONG que conocemos Que tiene que ver con animales, lo hacen todo éxito Entonces ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo operan? ¿Cómo lo llevan a cabo? Bien, mirá, nosotros quizás te voy a cortar muy breve de nuestro nacimiento Porque hace un poco quizás al fin Nosotros cuando nacimos como ONG Nos empezamos a formar a fines de 2013 Para formalizar una reunión Que la verdad que no dejo de estar contento con ello Porque fuimos 30 personas con presencia física en el mismo momento O sea, una asamblea de 30 personas dando nacimiento a la ONG Cubrimos en el inicio, tuvimos una carencia que tenía No había otras organizaciones, pero bueno Se hacía muy poco desde el punto de vista de la investigación La denuncia, una lucha más activa contra el tráfico y la caza O sea, ese fue lo que quizás el mito fundacional Por decirlo así en nuestra organización Y donde nacimos con fuerza Y hoy también nos posicionamos como una ONG referente En lo que es el combate a la caza furtiva Y al tráfico de especies silvestres Pero más allá de eso, desde la fundación Definimos cinco grandes áreas de trabajo Donde está la educación ambiental Educación ciudadana, o sea, tratar de educar De hacer conocer a la sociedad En lo que es la flora, la fauna, las especies Muchas problemáticas Después un área legal que venía un poco eso Investigación y denuncia de todos los ilícitos Que son muchos, y bueno, y a veces es la propia sociedad civil La que tiene que dar el paso de investigar Les llamamos quizás estar atento y hacer la denuncia Porque las autoridades ya de por sí Tienen pocos recursos para actuar Que es un tema también complejo y muy discutido Imagínate si encima le vamos a exigir a la autoridad La fiscalización, sería lo ideal Pero bueno, lamentablemente en Uruguay Es la sociedad civil quien tiene que estar con los ojos en la calle Tratando de llevar a cabo las denuncias Otra área es difusión Que también somos una ONG que da a conocer mucho Ya sea lo malo o lo bueno en materia de temas ambientales Y ahí tenemos la suerte, por decirlo así Más allá de que es una decisión propia De ser independientes totalmente en lo económico Por lo cual puede sonar feo Pero no tenemos pelos en la lengua Entonces en realidad nos permite hablar con total libertad De proyectos o de empresas Que pueden ser muy dañinas para el medio ambiente O de otras temáticas Como en este caso los criaderos Después también tenemos otra área que es investigación Que quizás ha sido hasta hace un par de años La más abandonada o menos trabajada por la ONG Pero sí había otras organizaciones Trabajando muy fuerte en eso Aunque también ya hemos hecho nuestros propios trabajos Publicados incluso algunos Algunos casos de presencia de especies Fototrampeo Cosas así Y también un área que es conservación directa Estas cinco áreas Educación ambiental Difusión Legales Investigación y conservación directa Cada una de ellas contiene un sinfín de actividades Porque también por eso nos caracterizamos Por tener un sinfín de actividades Que bueno Si dale caso en la nota Te puedo llegar a nombrar algunas Por lo menos Son muy plurales En realidad De esas cinco áreas Lo que sí me interesa muchísimo Es el tema de la educación ambiental Me parece que hoy en día Es algo sumamente importante Y me gustaría saber Cómo lo ven ustedes Cómo ven la educación ambiental En nuestra sociedad hoy Y bueno Si hay carencias Si no Si se está avanzando Qué pasa con los niños Cuando aprenden O cuando van Me imagino que alguna vez Han recibido escuelas O clases y demás Qué es lo que les sale a ellos Bueno te cuento En esa área nosotros Empezamos ya Desde el inicio Empezamos al principio más tímidamente Luego un poco más con fuerza A dar charlas En escuelas Colegios Incluso después también En otros lugares Para adultos abiertos Más que nada Charlas presenciales Dimos muchas en su momento Incluso en rincones Del interior Propiamente dicho Ahí Creo que es algo Muy importante Porque Esto no es un estudio nuestro Era una percepción nuestra Pero sí Hay compañeros No de la propia ONG Pero sí A llegados Que han hecho Sus propios estudios Donde Te hablo del pasado Pero hay que ver Cómo es esto hoy Donde si vos A un niño Le preguntás Nombrame Cinco animales Diez animales Ya te digo Si le nombras cinco Seguramente Si te nombra uno nativo Sería fantástico Si le nombras diez Capaz que ahí sí Te pone uno Dos o tres nativos Ya veíamos eso La prioridad Sobre la fauna Exótica En los niños En sus conocimientos Capaz que en un adulto También Nombrame cinco animales León Jirafa Perro Gato O animales exóticos O animales domésticos O de granja Pero muy pocas veces Aparecía el animal silvestre O sea En nuestra propia fauna A veces tímidamente Un zorro Estamos hablando Más que nada En niños Quizás De lugares más Citadinos Más urbanos Porque obviamente Si vas a una escuela rural Es más probable Quizás que te nombre A un zorro A un zorrillo Que te nombre A un tigre Entonces bueno Esa es una forma De acercarse a los niños Primero a dar a conocer Nuestra fauna También nuestra flora Hemos hecho En esas charlas Desde ¿Cómo se llama? No me sale el dominó No, pero Hasta juegos interactivos Con ellos Para que mediante el juego Vayan recordando Especies de flora Especies de fauna Y lo mismo con los adultos Es una forma de acercar A Al niño O el adulto Al conocimiento De nuestra flora Y nuestra fauna nativa ¿Por qué? Porque hay una premisa Que se usa muchísimo En el ámbito científico Es que No se puede conservar Lo que no se conoce Entonces Lo primero es Dar a conocer Justamente Nuestra flora Nuestra fauna Está más allá También tiene esta charla Simplemente es No sé No pongo foco En el impacto Que tiene la acción De dejar una colilla No pongo foco En el impacto Que tiene Quizás Verter algo O lavarme las manos Con un jabón contaminante En un arroyo Y ahí hemos recibido Muchas sorpresas Porque Recuerdo mismo En una charla Que se dio a niños En Paso Centurión En una escuela allá En un pueblito En Cerro Largo El límite con Brasil Y para los niños Era un sueño Conocer el mar Les estábamos hablando Del océano del mar Y eso es algo Que quedó en el debe Que quizás En algún momento Tendramos que ver la forma Esos niños ya crecieron Lamentablemente Por esta charla Ya hace varios años Pero cómo de haber También Esos sueños A cumplir Que quizás Esto no es Un objetivo directo De la conservación Pero sí lo hace Porque Cumplirle un sueño A un niño Creo que hace Que también te ayude Después a ver el cambio Fue muy fuerte Y más Y más cuando se trata Y más cuando se trata De ir a conocer Recursos que tenés Dentro de tu propio país No Es Digamos No quiere decir Que no insuma dinero Pero porque lo insume Porque el transporte Y demás Pero no No es más que eso Es llevar A las personas Que están quizás Fuera de la costa Llevarla a la costa No más Exacto Y lo último Capaz que para completar Esto de las charlas Es que también a veces Volviendo al tema De los criaderos Del tráfico Y la tenencia De fauna silvestre En cautiverio Es que muchas veces La gente no es consciente Del daño que genera Teniendo un animal Enjaulado Por ejemplo No solo el daño Directo a ese ejemplar A ese individuo Sino el daño Que produce En todo el ecosistema Porque bueno Esto ya es sabido Y por eso Así está resumido En toda La temática De tráfico O sea que En promedio Por cada animal Enjaulado Mueren nueve O sea que De diez se salva uno Entonces la gente Ayudar a la gente A esa conciencia De que si compras un animal Estás dando muerte a nueve Estás encerrando uno Pero estás dando muerte a nueve Porque bueno Porque eso implica Que alguien dice Hay que reponer la mercadería Entonces alguien sale Por ejemplo No sé En la selva ahí Vamos a suponer Selva paranaense A cazar un lorito Robarlo del nido A sus padres Para que luego Ingrese en forma Muy Con mucho maltrato Pasen las fronteras De una forma ilegal Y bueno Llega uno vivo Mueren nueve Por toda La forma que tienen De trasladar a esos animales ¿No? Por darte un ejemplo Esto pasa con Con otros animales Puede pasar mal Acá hubo casos Perdón No Te iba a decir Acá hubo unos casos Que fueron hace ya Como una década De unas arañas Que se exportaron Ilegalmente ¿No? A Centroamérica Donde bueno En el caso de las arácnidos No Se sobrevivía una Cada veinte O treinta Que mueren Para que alguien Quizás en Centroamérica Tenga su tarántula De mascota O sea La araña Pollito Que le llaman Eso también surgió Bueno Fue todo un Clemente estable Participó en ese momento Hubo una repatriación Repatriado De los ejemplares Que se salvaron Como forma de educar Entonces La educación ambiental No va solo en dar a conocer Desde un punto de vista técnico O científico O unas cosas Sino también Contar otras problemáticas Que la gente común Quizás No lo ve Como no ve Quizás Planto en mi casa Un ligustro Que me encanta Pero eso puede ser gravísimo ¿No? Porque los montes del sur de Uruguay Están todos invadidos Por especies exóticas Que nace justamente En querer tener un jardín Con no sé Con un cerco de ligustros Y bueno El ligustro es una especie Que las aves Apechecen mucho de él Entonces bueno Lo reproducen muy fácilmente Realmente es un trabajo Que no termina Pero que Muestra su satisfacción Y sus logros Sin dudas Yendo un poquito Al tema este De la tenencia De animales Que no son domésticos Que ya más o menos Tocabas Es un acto Que se puede considerar Absolutamente egoísta Porque en realidad Sos vos Que querés tener un animal exótico Y lo sacás del hábitat Hacés que Bueno No sé Nueve Se mueran Seguramente viva muchísimo estrés Hasta llegar acá Pero la ONG Tiene un proyecto interesante Para la devolución De forma voluntaria De esas especies ¿Cómo es un poquito ¿Cómo es un poquito Esa parte? Ese proyecto Quizás estás hablando Del proyecto De guacamayo rojo ¿Puede ser? Puede ser Sí Puede ser Porque mira Ese proyecto En realidad Es un proyecto Guacamayo rojo Es una especie Bueno Es tinta De aquí De Uruguay También Que fue Tinta de Argentina Hace prácticamente Un siglo Y hace Tres años Quizás cuatro Una fundación Empezó a reinsertarlas Ahí en la provincia De Corriente En Mesteros de Liberá En el Humedal Y ahí hicimos Un convenio Con En realidad Con esa organización Para bueno Que en forma voluntaria Los tenedores De esas especies En Uruguay Que sabemos Que hay muchos Entregaran animales Esos animales Pasaban a ser Enviados A ese lugar Donde se los entrena Entre un año y dos De entrenamiento Para quitarles Toda la intronta Para aprender A reconocer un predador Para aprender A buscar el alimento Por sí mismo Y luego bueno Se reinsertan Como ya hay Varias sueltas Exitosas Y ya ha habido Reproducción de libertad En ese lugar Ese proyecto Fue presentado Ya hace unos años Lamentablemente No se cerró En forma exitosa Ese proyecto En realidad Sigue abierto Con esta Nueva organización Con este nuevo Gobierno Por decirlo así No hemos hablado Del tema Porque en realidad Hay que coordinar Muchas partes Pero más allá De este proyecto En particular Que sí fue Pensado como proyecto Nosotros Como la propia autoridad Es muy seguido Que nos llaman Para entregar animales O sea Hace dos semanas Paseció una persona Y bueno Sus hijos Y sus nietos Entregaron todas las aves Que esa persona tenía Estos animales Fueron enviados Todo mediante Coordinación Con el Ministerio de Ambiente Al Parque Lecoq Donde se los hace Una especie Primero de De cuarentena En un lugar Por el tema sanitario Luego se ve Un poco El comportamiento Individual De cada uno Y luego Si tienen posibilidades Muestran un comportamiento Adecuado Como para sobrevivir En la naturaleza Son liberados Esto nos sucede Muy seguido Cuando son especies nativas Como te digo Se da un proceso De liberación También hay otros BNJs que lo hacen Como Sopobioma Que también tiene Su propio centro De rehabilitación Y también Nos llaman mucho Por especies exóticas Por ejemplo Una de las más Tenidas como mascota En Uruguay Es el loro amazónico ¿No? El loro ablador Lo de la frente azul También se le llama Y ya te digo Eso también Ahora Nos están por entregar Un loro También en coordinación Con el Ministerio Lamentablemente Produce mucho Y es algo que dijiste Que es muy cierto Que es la actitud egoísta Que tiene la persona Quizás no se da cuenta Que siente un amor Pero es un amor egoísta Porque mismo Varios casos Que han surgido O sea Normalmente O lo tienen En una faula pequeña O les cortan Las alas En forma anual Para que el animal No se escape Y huele ¿Recuerden? Yo siempre le pongo El ejemplo ¿Qué más magnífico? O no sé ¿Cuáles son De los dones Quizás más mágicos Que existen En la naturaleza Que uno podría tener? Y creo que volar Debe ser el principal Y cortar Y cortarlo Impedirle a un ser Que por su naturaleza Es volar Impedirle volar Realmente Nadie puede decir Que eso no es un acto egoísta Creo que No hay debate Que pueda salir Victorioso Alguien diciendo Que eso no es un acto egoísta Estamos de acuerdo Mauricio Tengo que despedirte Porque se nos terminó El tiempo Tendría 200.000 cosas más Para preguntarte Y para conversar Pero bueno No faltará Una nueva oportunidad Para seguir hablando De la BNG Ahora sí Ahora sí con acento Y lo lindo que hacen Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias Y bueno Ojalá nos volvemos a ver Nosotros Nos tenemos que ir Una pequeñita Tanda Chiquitita Chiquitita Pero ustedes Quédense por ahí Porque todavía tenemos más Día a día Juntos Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y entre tus recuerdos Partiré Lejos de aquí